Tenemos buenas noticias y es que la Caja Costarricense de Seguro Social ha anunciado que a partir de hoy y durante dos viernes al mes, las mujeres con alguna discapacidad van a contar con un consultorio especial para ser atendidas en la parte ginecológica. Vamos a ver la siguiente información. Ella es Belisa Jiménez, quien se mostró muy feliz esta mañana debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social abrió la consulta ginecológica para mujeres con discapacidad en el Senare. Tenemos las mujeres con discapacidad a la que llevamos, pues pegamos el grito al cielo diciendo se nos está negando este y este derecho, porque para nadie es un secreto que la sociedad, la familia cree que la mujer con discapacidad es asexuada, entonces al ser asexuada no va a tener derecho. Cada viernes de por medio se van a atender entre siete y ocho personas en este consultorio especial que tiene un costo de nueve millones de colones. Se ha estimado más o menos como una hora por consulta, obviamente esto va a haber que irlo analizando y evaluando para realmente ver los puntos de mejora, si podemos incrementar el número de pacientes por día y ver un poco como esta dinámica. La idea de la institución es expandir esta iniciativa a otros centros hospitalarios del país. Es un romance de esta administración en donde hemos venido luchando muchísimo porque tengamos mayor accesibilidad a la salud sexual y salud reproductiva de las personas con discapacidad, en este caso para las mujeres con discapacidad, en donde durante su vida entera, porque históricamente no había en el país un consultorio accesible. Para que este consultorio estuviera listo, ambos hospitales trabajaron juntos durante un año. En otros temas les comentamos que en Acerri se han presentado 35 casos de hepatitis A. Escuchemos lo que dicen las autoridades de salud. Ayer se mencionó por el Ministerio de Salud que ellos estaban identificando una fuente común que estaba relacionada al agua, sin embargo hay que revisar si esos estudios siguen haciéndose. Por otra parte, la cifra de fallecidos por influenza AH1N1 ha aumentado a 29 casos. El último es una niña de 6 meses de edad, vecina de Turrialba. Veamos la siguiente información. Bueno, es muy interesante, el H1N1 viene disminuyendo el número de casos mensuales y la severidad de los casos. Es decir, los casos no todos están ingresando a cuidados intensivos, pero sí se ha extendido geográficamente. Hay más casos, por ejemplo este caso de ayer, si no mal no recuerdo, es de la zona de Turrialba, pero hay casos más urbanos, más en el área urbana. Compañeros y amigos televidentes, esto es todo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal para RTN Noticias, informó Jennifer Vega. Gracias Jennifer. Continuamos con más. 1.018 familias cerraron el 2015 con Aguinaldo luego de la intervención.